sean todos bienvenidos a la bitácora del curioso aprendiz la columna semanal cultural de letras encadenadas si hablamos de luis buñuel nos referimos a un ferviente creyente cinematográfico cuando la autocensura y la censura fomentada por la industrialización del cine sigue amenazando las películas y su calificación alrededor del planeta no podemos dejar de mencionar la importancia cabal de la obra de luis buñuel tal estigma fue sufrido por el director español y nacionalizado mexicano después del éxito obtenido gracias a tempranas joyas de su trayectoria junto a salvador dalí las contestatarias gemas surrealistas editadas a fines de los años 20 y llamadas la edad de oro y un perro andaluz buñuel tuvo que exiliarse al estallar la guerra civil y se refugió en hollywood donde pasó 15 años sin dirigir ninguna película recalando posteriormente en tierras aztecas allí brillaría con un film llamado los olvidados poderoso testamento social heredero del documental las urdes tierras sin pan cuyo estreno se remontaba al año 1932 un ejercicio en formato cortometraje que mostraba su extraordinaria sensibilidad para radiografiar un mal social endémico su huella de autor absurda y surreal fue necesaria para dinamitar las bases del cine entendido como un arte que debía evitar toda zona de confort luis buñuel desde su asumido ateísmo representó al movimiento vanguardista surrealista más provocativo y batalló contra la censura durante toda su trayectoria desde estremecer al costado más conservador de la industria rasurando un ojo femenino en la mítica un perro andaluz a la inminente reflexión sobre el terrorismo de estado oculta tras ese manifiesto psicológico sadomasoquista que fuera ese oscuro objeto del deseo su canto de cisne cinematográfico una lista incompleta de sucesos recorren la obra buñueliana acaso si analizamos la ya mencionada la edad de oro podrá su síntesis argumental resultarnos una enumeración de hechos inconexos que alimentan la oscuridad desde su génesis condición fortuita de acontecimientos más aparente que real que se explica bajo la siguiente hipótesis buñuel no se propone narrar de una manera clásica su cine entero encarna el valor de un manifiesto provocativo y violento que aspira a desenmascarar la hipocresía de las instituciones y la debilidad del ser humano lejos de seducirse con las modas de su tiempo este nativo de calanda es un vanguardista que posee una visión desalentadora y agudamente crítica respecto a su tiempo histórico la estética buñueliana está marcada por lo insólito y el factor cuestionador de su obra es indiscutible buñuel plasma imágenes agresivas con una virulencia impiadosa consistiendo en disparos certeros hacia la conciencia y la sensibilidad del espectador sin piedad desarticula mandatos poderosas instituciones o individuos anónimos serán el blanco certero del director español su mensaje mordaz desnuda la doble moral católica las represiones ideológicas la impunidad política la fatuidad de todo el truismo y la complicidad del ser humano bien pensante bajo su óptica la autoridad policial es culpable de crimen castigo y abuso por tanto sus héroes son vanidosos y nada recatados una vez expuestos y despojados de sus máscaras seremos espectadores de un fenomenal fresco social ante lo cual la concepción del lenguaje cinematográfico bajo su tamiz proclama la nueva era política y social denunciando sórdidos mecanismos que gobiernan las acciones de aquellos siniestros titiriteros de manera tal que apelando a recursos subliminales que se nutren de teorías freudianas el realizador ibérico hilvana metáforas acumula asociaciones y desgarra la mirada del espectador confortable común y corriente eterno provocador y transgresor su pro ateísta y hereje visión de la religión católica en viridiana así como su libertina y fetichista noción del sexo libre en belle de jour le valieron reprobaciones y prohibiciones por doquier examinemos un film como ensayo de un crimen de 1955 perteneciente a la obra mexicana de su autoría y narrada casi en su totalidad en flashback este auténtico manual técnico de la concepción cinéfila realiza ejemplares empleos de la iluminación a través de suntuosos decorados poniendo en jaque a la burguesía imperante cuestiona estamentos de poder al tiempo que desnuda la psicología humana de manera irónica y con grandes toques de humor maestro del surrealismo empleando lo ilógico para burlar toda consecuencia real y demostrable buñuel se muestra lúdico onírico y fantasioso y nos fascina con películas como el ángel exterminador y el discreto encanto de la burguesía estrenadas con una década de diferencia testigo de un siglo que avanzó a ritmo vertiginoso su naturaleza fue la de provocar nuestra mirada a propósito resulta válido preguntarse cuánto queda de aquel deseo de transgresión presente en la icónica navaja que rasuraba el ojo humano durante la provocativa un perro andaluz si aquella violenta escena representó un antes y un después para la historia del cine esa agresión ante nuestros ojos y proveniente de un movimiento tan irreverente como el surrealismo y de un inconformista tan radical como buñuel representaba una toma de postura sacudirnos y despertar nuestros sentidos como una manera de involucrarnos con la génesis del lenguaje soy maximiliano curcio y este fue un nuevo especial de la bitácora del curioso aprendiz la crónica cultural semanal de letras encadenadas les dejo un saludo y los espero en la siguiente emisión hasta pronto